aquí vamos a hacer un pequeño recorrido amigos para que vean cómo lucen las calles aquí de nieve de minnesota que es algo bonito pero bien peligroso acompáñenme amigos vamos a ver este vídeo hasta el final un fuerte abrazo para todos y hoy les ayuno nuevo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mira este árbol como se mira. Gracias. Mira amigos como han quedado las calles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video